Música Hola amigos, este es el anfitrión del Spinosaurus más fino de los viñetas Jax Y el día de hoy vamos a hablar sobre la formación de Nemec, así que comencemos La formación de Nemec es una formación geológica en el desierto de Gobi de Mongolia, que data del Cretácico Superior La formación consta de sedimentos del canal del río y contiene fósiles de peces, tortugas, cocodrilos y una fauna diversa de dinosaurios, incluidas las aves Teniendo un rango estratigráfico de 70 millones de años en el Mastriptiano Las coordenadas de la formación de Nemec son 43,5 grados N, 101,0,0 grados E Las palos coordenadas aproximadas son 40,8 grados N, 90,2 grados E Se encuentra en la región Bayan con Goraymak, Onnogok y Oborgangay En el país en el que está es Mongolia y en la medida es el desierto de Gobi La formación de Nemec está compuesta de lutitas y areniscas que fueron depositadas por antiguos lagos, arroyos y llanuras aluviales Michael Novasek escribió la localidad de Altaquil como un cañón excavado en una serie muy rica de rocas sedimentarias Con acantilados empinados y lavados estrechos El clima asociado con él era más húmedo que cuando se depositaron las formaciones anteriores Parece haber existido al menos algún grado de cubierta forestal También se han encontrado troncos fosilizados Esta madera petrificada y los restos de coníferas Araucaria Zaeae Indican que los bosques de Nemec estaban densamente arbolados Con un docel alto formado por altos árboles de coníferas Cuando se examinan las facies rocosas de esta formación Sugieren la presencia de canales de arroyos y ríos, marismas y lagos poco profundos Los sedimentos también indican que existía un hábitat rico Que ofrece alimentos diversos en cantidades abundantes Que podrían sustentar a los dinosaurios de cretacico masivos La estratigrafia más reciente divide la formación de Nemec en tres miembros informales El miembro inferior está dominado por depósitos fluviales Mientras que los miembros medio y superior consisten en depósitos aluviales llanos, paludales, lacustres y fluviales El color de los sedimentos suele ser de color gris claro atostado En comparación con el color típicamente rojo de la formación Barungoyoc subyacente Se superpone y a veces entrecruza con la formación Barungoyoc Se ha observado interdigitación en el estratotipo Yerminsac No ha habido una datación absoluta de la formación Nemec Históricamente, el Nemec se ha considerado del Campaniano tardío al Maastrichtiano Según las comparaciones de los fósiles presentes Pero no se realiza de una datación exacta Se ha sugerido de la edad de la formación Barungoyoc subyacente Edes Antoniano al Campaniano Y Chubaloc en el año 2000 encontró que la datación K-AR de los basaltos Se refirió al Barungoyoc medio y superior entre 75 y 80 millones de años Las posiciones estratigráficas se basan en Ever en 2018 Quien correlacionó las localidades con su posición aproximada dentro de la formación La formación de Nemec presenta una gran cantidad de animales Varios dinosaurios como Saicania, Varsbolgia, Nemectosaurus, Deinocheirus, Adasaurus, Tarbosaurus, Tericinosaurus, etc Siendo el Tarbosaurus el mayor degradador de la zona También se tiene un Asdárquido indeterminado y un Dromaeosaurido indeterminado Y también un Ceratóxido pariente del Bratoceratóxido indeterminado Entre otros animales La verdad es que la formación de Nemec era una formación bastante interesante Teniendo unos animales bastante increíbles y hermosos Y bueno amigos míos eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Adiós